...y decir que temías ofenderme. No tengas miedo, cariño. Siéntete libre de hablar conmigo. Siéntate. Eres tan bueno que me da puro reprocharte nada. Bien, reconoceré mis faltas con el mejor de los talantes. Pues, para hacerte dichosa que ese es mi único fin desde que Dios bendijo nuestra unión. Vamos, habla. O acabarás por preocuparme más de lo que estoy. No, no, nada más lejos de mi intención. Bien, entonces confíate a mí. Vaya por delante que... ...que soy la mujer más feliz del mundo a tu lado. No es mal comiendo. Continúa. Severo, querido. Si bien a tu lado no me falta de nada y me colmas de atenciones y caprichos... ...también soy muy feliz en mi confitería. Rodeada de mis dulces, el horno, las masas. ¿Entonces? Entiéndeme, ser tu esposa es... ...es el regalo más maravilloso que yo podría imaginar. Más... ...necesito sentirme útil. No estoy hecha a la vida regalada. Mi trabajo siempre me ha hecho sentir bien... ...orgullosa de mi persona. Comprendo. Me he empeñado en poner el mundo a tus pies sin preguntarte... ...si era eso lo que querías. Pero si yo me siento muy halagada, mi amor. Lo que pasa es que... ...que necesito ser yo misma. Está bien. En lo que a mí respecta no tengo ningún inconveniente... ...en que sigas al frente de tu negocio... ...y que organizes tu vida como estimes oportuno. Dicho lo cual, me gustaría darte un consejo de empresario. Continúa con Maruja a la confitería. Es una muchacha muy responsable... ...y te aliviará de las cargas más pesadas. Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que se quedará. Se lo ha ganado con creces. Y no te enojas conmigo. Pensé que me tendrías por una desagradecida. Te tengo por una mujer maravillosa. Y yo me siento el hombre más afortunado del mundo. Si quieres trabajar y eso te hace dichosa... ...yo seré feliz. Además, quiero que recuerdes... ...que me enamoré de ti siendo confitera. Yo tampoco quiero que eso cambie. ¡Ay! Te adoro, esposo mío.